Yo, para querer, no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón De mi pasado, preguntas todo ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Si antes de amar, debes de crecer De fe, de mucha fe Cabe por un querer, de la vida misma Sin morir, es vuestra adicción Con lo que hay en ti Yo, para querer, no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Me sobra mucho, mucho corazón